¡Suscríbete al canal! Hemos ganado etapas, realmente hemos hecho muy buenas carreras, hemos ganado Marruecos ahora hace poco, así que la expectativa es buena, las posibilidades también están, es una carrera dura, larga, donde pasan muchas cosas, pero se puede dar también, como sabemos que estamos en el ritmo para poder estar adelante. Y bueno, IVECO apoya el proyecto junto con otras compañías más para que nosotros podamos estar haciendo el Dakar. Bueno, les mando un saludo grande a toda la gente de tiempo extremo. ¡Gracias!